Hola, buen día, reciban saludos, bienvenidos. Les comparto la idea de prepararnos riquísimos frijoles con manganiza y tocino. Muy fácil. Necesitamos el tomate, vamos a lavar y picar. Cebolla picada. Chile poblano, los asamos, limpiamos y cortamos en ramas. Tocino picado, queso, longaniza, vamos a picar, pimienta y frijoles cocidos en agua con cebolla y agua y sal. Y preparamos los ingredientes. Y empezamos a freír el tomate. Se filtra su grasa, se filtra su grasa, se filtra su grasa. Ya que tenemos frito el cocino, lo vamos a retirar. Vamos a cortar con su grasa. Lo retiramos y reservamos. Y en la misma grasa del cocino, freímos la longaniza rebanada. Aceptando frito la longaniza, agregamos la cebolla. Ahora podemos retirar un poco de su grasa Y ahora vamos a hirir las rajas de poblano Y ahora vamos a hirir las rajas y el tomate picado Ya que tenemos todo sazonado el tomate Y ahora vamos a hirir las rajas y el tomate picado La sal de la longaniza Le agregamos la pimienta Que se cocine por 3 minutos más y estará listo para servir Ya tenemos listos nuestros deliciosos frijoles Es un guisado completo Nos servimos en platón De esta manera Es otra manera de disfrutar la longaniza, los frijoles Es una delicia Lo podemos acompañar con arroz de su preferencia Y también con el tocino que freímos Y queso El queso puede ser de su preferencia Aquí lo estoy acompañado con queso panela Y esperando se anime a disfrutar Y sea de su agrado Que tengan buen provecho y hasta pronto